Aby Ayala, un continente de culturas. Aby Ayala, un continente de culturas. Anunciamos que otorgaremos incentivos financieros a las productoras y productores que no quemen y produzcan de manera sostenible con el medio ambiente. De esta manera, el presidente Luis Arce Catacora anunciaba incentivos económicos para productores que no quemen durante el proceso de producción. La noticia fue emitida en el marco del mensaje presidencial que realizó el primer mandatario la noche del sábado. La autoridad encabeza los operativos de mitigación de incendios desde el departamento de Santa Cruz. El gran desafío que tenemos no solo en nuestro estado plinacional de Bolivia, sino en el mundo entero, es encontrar el equilibrio entre la producción y el cuidado de la madre tierra. Producir para garantizar alimentos para todas y todos y a la vez dar el salto cualitativo hacia una vida en armonía con nuestro medio ambiente. En ese entendido, Arce plantea la creación de un comando regional de incendios con base de operaciones en Bolivia. Que en noviembre del 2023, como estado plinacional de Bolivia, en un encuentro de ministros de las Relaciones Exteriores y Defensa de Mercosur, propusimos la creación de un comando regional de atención inmediata de desastres naturales. Este comando regional que aglutinará a las fuerzas de todos los países miembros para enfrentar de manera más efectiva problemas que nos afecten a varios países miembros de Mercosur, como los incendios. La autoridad exhortó a asumir responsabilidades para el cuidado del medio ambiente. Aquí no se trata de reducir el debate a quién quema más y quién menos. Los datos los podemos ver y discutir entre todos. De lo que se trata es de transformar la realidad que cada año enfrentamos con los incendios. Y que para ello necesitamos que todos asumamos la responsabilidad que tenemos en relación al cuidado de nuestra casa grande, nuestra Bolivia. Asimismo, oficializó la llegada de un avión cisterna desde Canadá para sumarse a la lucha de sofocación de incendios, que se estima afectó a más de 4 millones de hectáreas. En los siguientes días llegará el avión cisterna que estamos contratando desde Canadá. También entregamos cisternas y tanques de agua a las poblaciones afectadas. Enviamos biólogos y veterinarios para el rescate y atención de más de 120 animales silvestres. Y destinamos alimentos y medicamentos a los refugios de los animales. Desplegamos brigadas de salud en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz. Y seguimos porque el ministro de Defensa ha asegurado que la propuesta que ha lanzado el presidente busca generar un equilibrio entre la producción de alimentos y también el cuidado del medio ambiente. Por eso es que nosotros vimos la complejidad del tratamiento de este tema y sacamos la medida de lo que es la pausa medioambiental ecológica. Ahí hemos considerado, porque también tenemos información, que los productores medianos, grandes, consideran que utilizar otros métodos tiene un costo alto y también una tecnología alta. Ahí lo que estamos planteando es que el gobierno pueda generar todo un apoyo económico, ¿no es cierto? Y este apoyo económico les permita a ellos ampliar, pero sin dañar el medio ambiente, sin dañar los áreas forestales y la biodiversidad. El anuncio del presidente es sobre todo este apoyo, estos apoyos económicos que ha manifestado para que los productores, porque son los primeros en preocuparse, porque dicen, pues si ya no me van a dar autorización más, no voy a poder tampoco generar más alimentos. El Brasil en realidad es uno de los mayores exportadores de alimentos al mercado gigante de la China, ¿no es cierto? Lo mismo el Paraguay, el Paraguay también tiene problemas de incendios y produce también alimentos y vende al Brasil. Sus mayores compradores son los brasileros. De manera que es el mismo fenómeno que ocurre en otros países. En ese entendido hay que entender el problema de manera estructural y a eso responde el primer planteamiento, la primera señal que está dando nuestro presidente. Y seguimos porque hasta la fecha existen 62 procesos penales por incendios forestales a nivel nacional. Existen además cuatro sentencias por quemas. Las Fuerzas Armadas están realizando patrullajes continuos en las zonas de incendios. Tenemos 62 procesos penales, tenemos también más de 240 procesos administrativos, de los cuales en propiedad privada están 122, están también en propiedad comunal, más de 144. En ese entendido, si bien se ha decretado esta pausa ecológica, también las Fuerzas Armadas van a hacer un control en todas las zonas donde se han realizado los incendios. Se van a desplazar tropas con 5 efectivos en 26 camionetas y además cuadra tracks, 26 cuadra tracks van a operar en la zona. Ya se les ha asignado el combustible, de manera que este va a ser un control que se va a realizar de manera rígida en la chiquitanía. Mire, yo por eso siempre ponía en comparación el Brasil, que tiene alta tecnología, que es la novena potencia del mundo. Tiene los mismos problemas que nosotros. Tenemos, como yo informaba ya, de que otro método de ampliar la frontera agrícola tiene sus costos y la tecnología es alta. Pero ahí es donde también como gobierno vamos a intervenir. Y el ministro de Defensa, también mucha información que ha generado el ministro de Defensa por ser la cabeza del sector que ha estado en Santa Cruz a raíz de los incendios. Se ha informado que las lluvias han ayudado a mitigar un 70% los incendios forestales a nivel nacional. El gobierno va a alquilar, sin embargo, los servicios de un avión cisterna que va a llegar desde Canadá. Las últimas lluvias registradas en el oriente del país le dan un respiro al pueblo boliviano. Afectado por los incendios forestales, según datos del ministro de Defensa, la lluvia apagó el 70% del fuego. De acuerdo al reporte que hemos tenido del centro de monitoreo y los lugares donde se han generado las lluvias, de los cerca a 76 que había en el momento más alto, el 70% se habría reducido. En el Beni se han registrado ayer con la actualización que se ha hecho en 11 municipios, pero los más críticos han sido 4 o 5 municipios. Esto se ha reducido en un 90%. Persiste la humareda. Hasta el momento, 3.600 bomberos forestales combaten los incendios de manera terrestre. Asimismo, se realiza un ataque aéreo con 150 cajas guardián. El gobierno nacional adquiere otras 200 cajas. El presupuesto en el CONARAVE que hemos aprobado en lo que se refiere al requerimiento de defensa civil es más 200 cajas. Casi cada caja tiene un aproximado de un costo de algo de mil dólares. Estamos hablando de 200 mil dólares aproximadamente de un costo que hemos hecho el requerimiento. Esto sobre todo para el ataque del fuego por agua. Novillo, tras el anuncio hecho por el primer mandatario, detalló que el avión cisterna que llegará desde Canadá en los próximos días tiene un costo aproximado de... ...un millón ochocientos mil dólares, ¿no? De los cuales estamos cancelando el 50%, se cancela el 50% y después máximo tarda en tres días en llegar. Uno de los acuerdos que tenemos es, por ejemplo, con el avión que va a venir, es que el combustible nosotros sostenemos. Es el único gasto que vamos a tener es con el combustible. Luego, el seguro, los viáticos, la estadía, el costo de los vuelos, todo con el avión que viene desde Canadá. El primer mandatario determinó la disponibilidad de combustible para los equipos que combaten el fuego en el oriente. El fuego consumió áreas agropecuarias y áreas protegidas. Se ha llevado ayuda humanitaria desde un inicio a los lugares donde más estaban afectados, que eran en Santa Cruz. Se ha llevado 228 toneladas para todas esas familias que han sido afectadas y se ha beneficiado a más de 34 mil familias. Lógicamente que el Beni también estaba reclamando y hemos llevado también al Beni, hemos dejado en Trinidad 20 toneladas de ayuda humanitaria junto a nuestro presidente y asimismo también en Ciberalta, donde no siempre se ha dado todos los años incendios en Ciberalta, pero esta vez ha sido uno de los municipios más afectados. Entonces, se ha llevado allá 15 toneladas de alimentación, también para Guayareberín, que es un municipio vecino. Y en la Asamblea Legislativa Plurinacional existirían dos créditos destinados a reforestación y recuperación de predios afectados por los incendios forestales, lo ha dado a conocer el ministro de Defensa. Uno de los primeros créditos que hemos aprobado es precisamente el crédito para la reconstrucción de los sectores más afectados en la época de lluvias. Vale decir, La Paz está ahí, que ha presentado su plan de reconstrucción, Cobija, que ha sido fuertemente afectado, y en Potosí, si no me equivoco, es el municipio de Colchacá. ¿No? Entonces, para esto está previsto un crédito que es de 75 millones de dólares. El otro crédito que viene es para restaurar y vegetar toda el área boscosa que se ha afectado, en áreas protegidas, en áreas forestales, en todos estos sectores. ¿No es cierto? Y se va a hacer un plan de reforestación agresivo, no sólo de manera interministerial, sino también con las autoridades medioambientales. No nos olvidemos que las autoridades medioambientales también son las gobernaciones y son los gobiernos municipales. Entonces, con ellos, con participación de otras instituciones como las Fuerzas Armadas, un plan que nos permita recuperar todo lo que se ha perdido en cuanto al área boscosa en todos estos sectores. Para eso, hay recursos que ya han ubicado de un organismo internacional y que además está con prioridad. Y en el mensaje que ha emitido el pasado sábado el presidente Luis Arce, ha informado que incendio forestal sería el nuevo delito que se está planteando desde el gobierno para que pueda hacerse la modificación del código penal. Nos emitimos también un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plinacional que modifica el código penal, endurece la pena para el delito de incendio y establece un nuevo tipo penal, el de incendio forestal, que tiene una pena de 6 a 12 años en el proyecto de ley. Esperamos que este proyecto sea tratado y sancionado con celeridad. Sin embargo, sabemos que muchas veces las normas y sanciones no son suficientes. Parte de las propuestas que se han realizado desde el Ejecutivo. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más. Tenemos que continuar con más información porque la Dirección Departamental de Educación ha determinado en Cochabamba ampliar por una semana más las clases virtuales debido a que continúa el aire contaminado en este departamento. La Dirección Departamental de Educación de Cochabamba decidió ampliar una semana más las clases virtuales debido a los altos índices de contaminación ambiental producto de los incendios forestales. Las clases virtuales, la modalidad de atención se va a cambiar también esta semana más tomando en cuenta esta situación del aire contaminado con la recomendación principal para los padres de familia. Si bien hemos determinado este cambio de modalidad, es para que los estudiantes no salgan de sus domicilios. Sabemos que al aire libre están más expuestos, en cambio en el domicilio va a ser con menor exposición. Por ello entonces pedimos que los padres de familia sean responsables con sus hijos. Las proyecciones señalan que los índices de calidad de aire seguirán en rojo, por lo tanto, la modalidad virtual es de cumplimiento obligatorio para los municipios de Sacabá, Cercado, Tiquipaya, Colcapiro, Aquillacoyo, Vinto y Cipe-Cipe. Para el eje metropolitano pues hemos considerado que existe este cambio de modalidad y en los demás distritos pues serán los directores digitales en coordinación con los padres de familia quienes puedan ver esta situación de cambio de modalidad o no. Y tenemos que cambiar el rumbo de la información porque el primer contrato de yacimiento de litio boliviano firmado con una empresa rusa para la implementación de y extracción de carbonato de litio está a la espera de la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Asimismo, los convenios firmados con ILB se mantendrán en los próximos contratos que se vayan a realizar. Este contrato tiene un alcance de ejecución de 30 meses. Una vez tengamos aprobada por la Asamblea Legislativa este contrato se va a proceder a la ejecución de la misma la cual involucra una ejecución por fases para poder desarrollar la extracción de la materia prima va a haber entonces una etapa de construcción después hay otra etapa de operación y mantenimiento de estas plantas. Recordemos que esta tecnología EDL es una tecnología avanzada que permite la recuperación del carbonato de litio certificado grado batería independientemente de las condiciones climáticas que representa la región. Los convenios netamente tienen un alcance un poco más reducido que un contrato el convenio les permite a las empresas venir a hacer ciertos estudios para poder presentar una propuesta en firme para la ejecución de la explotación de litio en nuestro país. Los otros contratos están en su etapa final de negociación también y esperemos que en las próximas semanas podamos tener buenas noticias respecto a otras empresas de otros países que felizmente estamos llegando a muy buenos acuerdos. Y seguimos con más porque autoridades nacionales, departamentales y municipales conmemoraron los 214 años de la gesta libertaria de Cochabamba donde instan a la unidad de los cochabambinos han lamentado la ausencia en estos actos protocolares de autoridades del gobierno nacional. Los actos conmemorativos al 214 aniversario de la gesta libertaria del departamento de Cochabamba iniciaron este 14 de septiembre a las 6 de la mañana en la colina San Sebastián con el saludo a la aurora del Magno Día con dianas y salvas de fusilería organizado por unidades militares. Los actos se concentraron en la avenida Roma a los pies del monumento a Esteban Arce con la ofrenda floral y la isa de la bandera en la que participaron autoridades nacionales, departamentales, municipales, militares, policiales, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas. En ese marco nosotros como autoridades siempre manifestamos nuestro compromiso de trabajo, nuestro compromiso de lucha para poder impulsar el desarrollo integral en el departamento de Cochabamba conocedores de sus necesidades y sobre todo ponderando que este departamento de Cochabamba es corazón de los bolivianos y de sudamericanos. En los actos se notó la ausencia de las autoridades. Se estarían bloqueando y para que usted vaya a tomar en cuenta es la carretera hacia Río Abajo, la carretera a Palca, la carretera a Zongo, también la carretera hacia Los Yungas en el departamento de La Paz. Otro de los lugares, carretera a Oruro va a estar bloqueada, carretera a Copacabana, la carretera a Chacachi y también Sorata, la carretera a Desaguadero y la carretera a Viacha. Son los puntos que inicialmente se han dado a conocer que mañana estarían bloqueados. Y desde Cochabamba se han anunciado que para el 17 de septiembre van a estar aproximadamente 5.000 personas participando de la marcha que va a partir de Caracollo hasta la sede de gobierno. Ese recurso que están hablando es un recurso que ha hecho el señor Amir Calvarral que no tiene nada que ver con prohibir una movilización social. Eso es absolutamente falso. Ese recurso no prohíbe una movilización. Sí hace efectivamente algunas recomendaciones, pero estamos llegando a un momento en que nos manifestamos para frenar toda la situación que está pasando en el país. No quiero ser pretencioso, pero solamente de Cochabamba, solamente con decir de Cochabamba van a estar como unas 3.000 personas en la marcha. La Paz tengo entendido que están llevando, van a estar presentes en la marcha, incluidos los compañeros de Caracollo. Algo de 3.000 también o 4.000 van a estar. Caracollo está garantizando solamente ellos a más de 1.000, solamente Caracollo. El resto de los departamentos no podría hablar, pero solamente sin ser pretencioso estaríamos partiendo como 5.000. Pero esto es un cálculo mínimo, es un cálculo mínimo porque la bronca se está expresando. Y nosotros vamos a abordar el panorama internacional porque el FBI en las últimas horas ha informado que este domingo se produjo un tiroteo cerca del campo de golf de Donald Trump en la Florida. Parece ser y dan a conocer los informes preliminares que el objetivo era el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump se encontraba sano y salvo luego de que se reportaran disparos el domingo cerca del lugar donde se encontraba en el estado de Florida. El FBI informó que los hechos parecen ser un nuevo intento de asesinato contra el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. El servicio secreto confirmó que sus agentes respondieron a los disparos contra un sospechoso ubicado cerca del campo de golf de Palm Beach. Las autoridades señalaron que había una persona detenida y que localizaron un rifle AK-47 y una cámara de video GoPro. Este incidente se produce en el marco de una campaña presidencial álgida, en la que en espacio de pocas semanas, el propio Trump ya había sufrido un intento de asesinato durante un meeting en Butler, Pensilvania, donde fue alcanzado por disparos en un oído. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, manifestaron su alivio tras enterarse de que Trump se lleva sano y salvo. Harris aseguró que la violencia no tiene cabida en Estados Unidos. Y así cerramos esta edición informativa, como siempre agradeciéndole a usted su sintonía. Mañana muy temprano estaremos desde las 7 brindándole detalles actualizados. Permiso, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!